Saludos damas y caballeros, familiares de Albert Vladimir Familia de León dicen sentirse indignados con el Ministerio Público de San Pedro de Macorís debido a que han sido constantes los reenvíos en las audiencias que se le conocen a los acusados del asesinato de su pariente. Nosotros somos los familiares de Albert Familia y en enero 5 tres delincuentes le quitaron la vida, ¿por qué? No sabemos por qué, solo sabemos que nos lo quitaron y tenemos una lucha ahí dentro terrible y una familia desbaratada y muriéndose porque todavía está la fecha en que no han condenado a esos delincuentes y nos miran y se burlan y se ríen de uno como familia doliente, una madre desbaratada y unas hermanas solas y mira cómo estamos aquí, cada vez que tenemos que venir a una audiencia la aplazan y la aplazan y la aplazan, ¿hasta cuándo? Albert Vladimir fue asesinado de una estocada de arma blanca el pasado 5 de enero de este año 2022 cuando procedía a pasar en una motocicleta frente a un centro de diversión en el sector vega de este municipio cabecera San Pedro de Macorís. ¿Cuál es tu nombre? Estefany y familia. ¿Qué tiempo tienen en audiencia? Desde enero. ¿Cuántas veces la han enviado? Más de cinco veces, seis. ¿Y qué le dicen a sus abogados? Lamentablemente el abogado que tenemos nosotros no nos dice nada y no estamos educados en qué tenemos o no que hacer y aquí nosotros estamos como alma en pena porque no tenemos a nadie que venga y nos ayude, nos diga, lo único que queremos es justicia. Era un muchacho de familia, tenía hijos y tenía familia que lo amaba. ¿Cuál es el nombre de él? Albert Familia. ¿Albert Familia cuántos hijos? Tres niños y una señora embarazada. ¿Tu abogado cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Vladimir Custodio. ¿Y qué otra cosa tiene que detallar? Solo queremos pedir justicia, que si fuera el hijo del presidente, el hijo de un diputado, el hijo de un síndico, ya hubiesen condenado a esos asesinos. ¿Cuáles son los acusados? El primer acusado es Gilberto Richardson, el segundo Roberto Nelson, alias Fi, y el tercero Jairo, Cristian Rondón, de Vega. Pero el tercero no está preso, no lo han agarrado, la policía. El tercero aún sigue suelto, está huyendo. Y siguen, y dicen los comentarios que ellos seguían ahí mismo, en Vega, donde mismo cometieron el hecho y el abuso con mi hijo, que me lo mataron en el motor, ni siquiera mi hijo estaba peleando ni nada. O sea, ellos tienen el video donde ven todo, acá está todo la cámara, donde mi hijo no se apeó nunca del motor. Ahí fue. ¿En qué lugar ocurrió eso? ¿En Vega? Eso fue en Vega. Eso fue en la cafetería, frente ahí mismo de la cafetería, Bonnie. ¿En qué horario? A las ocho de la noche. ¿Eso es la cafetería con un placer fiesta o algo por ejemplo? Sí, es un... Según sus familiares, aún uno de los acusados continúa prófugo de la justicia. Para continuar informándote con nosotros, síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Franklin Simon, Informativo Global.